Aficionados, se acerca la hora de ver a quien posiblemente sea en la actualidad el mejor caballo fuera de hipódromos en la Unión Americana, como lo es el Pantera de Cuadra Cantereros, quien viene completamente enrachado y en su última carrera nos regaló un carrerón de principio a fin, frente al Cantinflas de Cuadra Sierra Brava. Por otro lado, el Jaimito, caballo que viene de menos a más continuando con el legado de los caballos Maiden cuando llegan con la cuida y al lugar correcto para podernos mostrar su clase y todo su potencial. El Jaimito, en su última participación, se llevó el título como campeón del mejor del oeste. Veremos una carrera entre un hijo de Favorite Cartel en Yegua Walk Through Fire contra un hijo de Apolitical Yes en Yegua Tempting Dash. Cuadra Cantereros, Cuadra Carolina, el Pantera contra el Jaimito.